Primer alimento que prácticamente deberías comer todos los días, porque además viene muy bien prácticamente de guarnición a multitud de platos, son los vegetales crucíferos. Las crucíferas, por ejemplo, la coliflor, el brécoli, etcétera, son plantas, son vegetales que tienen, primero, altísimos niveles de vitamina C, altísimos, muy elevados, mucho más incluso de que algunos cítricos. Con lo cual, estos niveles tan altos de vitamina C, lo que hacen en el epitelio del alveolo es darle a este la capacidad de protegerse mejor contra la capacidad, valga la redundancia, oxidante que tienen las sustancias tóxicas tipo bacterias, virus, venenos que hay en el ambiente, contaminación y demás. Por lo tanto, come diariamente este tipo de verduras al dente, un poco hervidas, como acompañamiento en ensalada, porque ya te digo, van primero a evitar que tu pulmón, por decirlo mal y pronto, se contamine tanto. Y aparte, van a hacer que sea mucho más fácil recuperarse de cualquier proceso inflamatorio, ya sea un simple constipado o ya sea, por ejemplo, un proceso numónico más grave. ¿De acuerdo? Luego tenemos también el ajo. El ajo tiene en su composición una sustancia conocida como alicina, que por una parte es un antiinflamatorio natural brutal y al mismo tiempo tiene también muchas vitaminas que van a tener ese efecto antioxidante, ese efecto protector del epitelio alveolar. Por lo tanto, el ajo tomado crudo en ensalada y demás, te recomiendo que sea ajo más envejecido. Cuanto más viejo sea el ajo, más concentración va a tener estas sustancias. Pero bueno, si es un ajo joven tampoco va a pasar gran cosa. Pero ya te digo, el ajo introducido de forma diaria, si aguantas el sabor, incluso crudo, va a ser un alimento que va a hacer que tu pulmón tenga mayor capacidad de defenderse de agentes inflamatorios externos. Y por último, un alimento que funciona muy bien para las inflamaciones de naturaleza respiratoria es la cúrcuma. La cúrcuma tiene en su composición una sustancia conocida como curcumina, que es un antiinflamatorio natural. Pero es un antiinflamatorio que casualmente nos funciona muy bien para todo lo que es el área pulmonar, problemas de bronquitis, problemas de neumonía, cualquier proceso inflamatorio de naturaleza bacteriana, naturaleza vírica, de naturaleza contaminante, es decir, tóxicos, humos y demás. La curcumina añadida de forma natural a tu alimentación, condimentando lo que te estés tomando habitualmente, va a ser algo que va a prevenir y mucho estos procesos inflamatorios. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.